Ey, nosotros los hombres también nos cotizamos, ve que lo que es, es que uno es bacano, uno tiene su melado. Dame, tú te bañas todos los días, porque si no yo no voy a hacer coro contigo. Dime, tu cantera tardía, porque si no yo no voy a hacer coro contigo. Y tu novio, él viaja pa' los New Yorkers, porque si no yo no voy a hacer coro contigo. Dime, él te manda pilas de dólares, porque si no yo no voy a hacer coro contigo. Yo quiero una de esas canta que se ponga pa' mí, que me compre de todo lo que me gusta a mí. Que me sale por pila, me sale por pila y se mate con otra por mí. Quiero una de esas canta que se ponga pa' mí, que me compre de todo lo que me gusta a mí. Que me sale por pila, me sale por pila y se mate con otra por mí. Yo no quiero coro ni con pincha funda ni con comia rojo. Yo quiero una mami que me ponga to' que me deje a mí, en vez de darle yo que lo mío sea pa' mí y lo de ella pa' los dos. Porque si no, que se cuide porque en la calle están violando. Aquí no se van colmados con se vello, si tú no me vas a dar lo que yo te pido. Rueda y cuídate los cabellos. Cuídate, 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 cuídate. Y cuídate los cabellos. Cuídate, 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 cuí, cuídate. Porque se lo están robando. Cuídate, 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 cuídate. Porque se lo están robando. Mami, tú te bañas todos los días. Porque si no, yo no voy a hacer coro contigo. Dime, tu cantera tal día. Porque si no, yo no voy a hacer coro contigo. Tu novio, él viaja pa los neuyores, porque si no yo no voy a hacer coro contigo Dime, él te manda pila de dólares, porque si no yo no voy a hacer coro contigo Si la mujer viene acompañada de un billetico siempre es mejor Porque yo estoy en desacato, mami chula, no estoy en amor Si la mujer viene acompañada de un billetico, siempre es mejor Porque yo estoy en interés, mami chula, no estoy en amor Y por eso cuídate, que en la calle están violando Aquí no se van colmados con cebello Si tú no me vas a dar lo que yo te pido, rueda y cuídate los cabellos Cuídate, 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 cuídate Y cuídate los cabellos Cuídate, 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 cuídate Porque se lo están robando Cuídate, 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 cuídate Cuídate, 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 cuídate Porque se lo están robando Quiero una de esas canta que se ponga pa mí Que me compre de todo lo que me gusta a mí Que me sale por pila, me sale por pila y se mate con otra por mí Quiero una de esas canta que se ponga pa mí Que me compre de todo lo que me gusta a mí Que me sale por pila, me sale por pila y se mate con otra por mí Mami, tú te bañas todos los días Porque si no yo no voy a hacer coro contigo Dime, tu cantera tardía Porque si no yo no voy a hacer coro contigo Y tu novio, él viaja pa' los New Yorkers, porque si no yo no voy a hacer coro contigo. Dime, él te manda pila de dólares, porque si no yo no voy a hacer coro contigo. Dime, él te manda pila de dólares, porque si no yo no voy a hacer coro contigo. José Pilato, mandando la pauta, ve el micro, controlando todo. Sandy Graff, solo artistas rd.com, los reales molletos.com. De Luis Promosio, Mananao, El Peta, la gente bacana. En esta vuelta nos fuimos a nivel de Alcarrizo.